Estos músicos llevaron el sonido de su guitarra a otro nivel, no solo con riffs tan icónicos y sonos de guitarra tan épicos. Lo que hace especial a estos guitarristas es la manera de crear nuevos sonidos combinados con sus grandes habilidades en la guitarra. Es por eso que en esta ocasión Radio Beatle presenta el top 10 de los mejores guitarristas de la historia. Número 10 Angus Jump Siendo el guitarrista principal del grupo de hard rock ACDC, Angus ha sido un músico inspirado mayormente en la música blues y en las escalas pentatónicas, cuyo toque ha adaptado a la música tan característica de ACDC, Angus se destaca por sus solos de guitarra tan melódicos, por su ritmo tan perfecto y sus riffs que a pesar muchos critican de ser muy simples, no podemos negar lo sencillamente perfectos que pueden llegar a ser. Número 9 George Harrison No podíamos dejar a un lado al guitarrista de la banda más importante de la historia. George Harrison es uno de los guitarristas más melódicamente perfectos, cuyos solos acompañan de increíble manera la música del cuarteto. Con The Beatles, George logró crear grandes melodías con su guitarra que demostraron su versatilidad en la música y como solista pudo encontrar su propio estilo con geniales riffs tan característicos. Número 8 David Gilmore El sonido de Pink Floyd no sería el mismo sin un elemento tan distintivo como es la guitarra de David Gilmore, quien de cierta manera logra crear distintos tipos de atmósferas con sus suelos de guitarras. Su sonido se destaca por ser lento, suave y con reverberación y en ocasiones tan poderoso, dándole ese estilo tan particular y característico que sin duda alguna lo coloca como uno de los mejores guitarristas de la historia. Número 7 Stevie Ray Vaughan El músico estadounidense Stevie Ray fue quien revivió el sonido del blues en la década de los ochentas con una técnica tan increíble y un sonido tan salvaje. Inspirado en el sonido del blues de los años cincuentas y sesentas, Stevie creó su propio estilo al entender el blues de una manera diferente, combinándolo con elementos del jazz, country, soul y muchos otros géneros, dominando su instrumento pasando desde un sonido suave hasta lo agresivo. Número 6 Be Big King Considerado por muchos el rey del blues, el cantante y guitarrista Riley Ben King es hasta la fecha uno de los guitarristas más influyentes de la historia, pues, sería quien de cierta manera le daría una voz al instrumento. El sonido de la guitarra de King se vio protagonizado por su vibrato tan excepcional que generó una nueva manera de interpretar los solos de guitarra. Número 5 Chuck Berry El legado de un guitarrista de la talla de Chuck Berry va más allá de sus numerosos éxitos y covers de temas tan conocidos, pues realmente Chuck es considerado uno de los mayores contribuidores en el surgimiento y desarrollo del rock. Aunque Elvis es conocido mundialmente como el rey del rock, realmente Chuck fue quien tomó su guitarra y bajo la influencia del jazz y el blues moldearía y le daría un papel mucho más importante a la guitarra para crear el rock'n'roll. No solo el diseño de su guitarra es icónico, realmente el guitarrista del grupo Van Halen le dio un sonido tan particular pero sobre todo atrevido a su música. Y es que la manera tan brutal de explotar el sonido de su instrumento creó sonidos inimaginables. Reconocido por técnicas como el tapping y el double tapping, Eddie creó un estilo extremadamente salvaje que sin duda alguna protagoniza la mayor parte de las canciones de Van Halen. Número 3. Eric Clapton Al haber sido parte de grupos como The Jarbirds y Cream, pero más que nada como solista, Eric Clapton ha logrado ser uno de los guitarristas más influyentes de la historia quien ha experimentado más que nada con el sonido del blues. Sus solos de guitarra suelen ser muy estructurados y tiran un tono tan distintivo, pero más allá de eso es su instinto para la melodía en su instrumento lo que lo vuelve un músico tan completo. Número 2. Jimmy Page Sin duda alguna, Led Zeppelin es una de las bandas más importantes de la historia del rock y la guitarra de Jimmy Page es uno de los elementos claves de su sonido, aunque tampoco olvidemos que Jimmy fue parte del grupo The Jarbirds anteriormente con Eric Clapton. Lo que realmente le da este puesto a Page es su capacidad de construir y orquestar su instrumento a la hora de grabar en el estudio. Page fue un maestro de la experimentación tomando en cuenta también que él mismo fue el productor musical de todos los álbumes de Led Zeppelin. Número 1. Jimmy Hendrix Sin duda alguna, el guitarrista estadounidense llevó su sonido al límite a finales de los sesentas, redefiniendo la manera que una guitarra eléctrica puede ser tocada. Inspirado en el rock and roll y en el blues, Jimmy le dio una potencia mayor al sonido de su guitarra y un sonido tan bizarro al experimentar con distintos efectos. Sus amplificadores llenos de distorsión y ganancia revolucionaron por completo el sonido del rock de los sesentas durante la era del rock psicodélico. Jimmy fue un vanguardista en la música y aunque murió a la corta edad de 27 años, en poco tiempo logró dejar un gran legado en su instrumento. Bueno, si les gustó el video amigos, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal. Yo soy Jude y esto fue Radio Beetle Legends. Hasta la próxima.